Gracias Ramiro. En realidad el tema de bancarización nos deja retos, creo que el tema de segmentación que has mencionado también, creo que es importantísimo estos temas que has tratado y has explicado muy bien los temas de las ventajas de un socio. Quiero presentar a Víctor Valdivia, actualmente él es el gerente de operaciones y finanzas de la Caja Huancayo, cuenta con alta especialización en finanzas, auditoría y planeamiento estratégico, 25 años de experiencia en entidades financieras, ha sido gerente de SOX en BCP, gerente de finanzas y planeamiento en Caja Trujillo, gerente de consultoría en KPMG y gerente general en Caja Metropolitana. Él es contador público por la Universidad Católica y magíster en administración por la Universidad del Pacífico. Dejo con ustedes a Víctor Valdivia. Buenas noches a todos, gracias por esta invitación. Bueno, somos locales, pero estamos participando en esta oportunidad para ver algunas experiencias en lo que corresponde al tema de fortalecimiento patrimonial. Básicamente, las formas de fortalecimiento patrimonial que se han venido tratando a nivel del sistema de cajas han sido los aportes del socio, en este caso de la municipalidad, que como dice Ramiro, no se ha dado ningún caso. La capitalización de utilidades, lo más corriente y los créditos subordinados. Últimamente, la superintendencia ha estado incidiendo mucho más en la implantación de capital de nivel uno. Hay regulaciones que están ayudando a esto. La ley 3607, de la que ya se ha hablado, viene a permitir la incorporación de nuevos socios y a poder tener otras opciones de capitalización y fortalecimiento para las entidades. El fortalecimiento patrimonial viene por dos tipos de patrimonio. Patrimonio básico, que es básicamente aporte, y donde la superintendencia viene incidiendo mucho más en estos momentos, nosotros como caja también estamos siendo controlados muy de cerca por la superintendencia en estos niveles. Y el patrimonio suplementario, que básicamente es deuda subordinada para nosotros. También estamos trabajando algún otro tipo de patrimonio suplementario, que viene por la parte del desarrollo de algunos modelos estándar, que vienen de la parte crediticia y de la parte operativa, que de una forma liberan capital y nos permite tener una mejor posición en cuanto a patrimonio suplementario. Y la mayor parte del trabajo que está vinculado al fortalecimiento patrimonial viene por la parte del buen gobierno corporativo. Siempre caemos en el tema del buen gobierno corporativo, ¿por qué? Porque los inversionistas quieren saber con quién se están metiendo a hacer negocios. Entonces, el buen gobierno corporativo siempre está presente en esto, y en el caso de las cajas es un tema que seguimos trabajando. Buen gobierno corporativo, conjunto de controles internos, procesos y procedimientos, por los cuales las empresas administradores. Tenemos temas de desencuentro entre lo que es propiedad y control. Tenemos un solo accionista. Los intereses del accionista a veces no concuerdan con los intereses de la parte ejecutiva. Entonces, estamos en un constante ida y viene cada cuatro años tenemos que estar soportando este tipo de cambios. Los problemas de agencia, la posibilidad de que surgan conflictos de intereses entre accionistas y propietarios y los niveles ejecutivos. Y un tema importante que hemos venido observando es el tema de riesgo moral. Han habido algunos incidentes relacionados a esto que vienen de niveles en donde no deberían suceder, pero se han dado, y esto ha dado pie a que en algunos casos los inversionistas nos empiecen a analizar de otra forma. En cuanto a costos de agencia, igual estamos viendo, hemos visto ya estos temas asociados a la posibilidad de que el agente emplee recursos de la organización en beneficio propio, y esto ya se ha venido trabajando también a través de las nuevas leyes de la superintendencia, las nuevas normas regulatorias con referente al gobierno corporativo, y ya se han estado mejorando todas estas posiciones referidas al tema de gobierno y de intervención en las cajas. Grupo de interés, una serie de grupos que han estado vinculados a la firma, desde accionistas, clientes, entorno competitivo, proveedores, medio ambiente, etcétera, etcétera. Todos temas que están vinculados a mejorar los temas de gobierno corporativo y hacernos más atractivos para el inversionista. El inversionista no solamente está buscando una mejor, una empresa con una buena performancia financiera, o sea, no solamente quiere un buen ROE, no solamente quiere un buen retorno de sobreactivos, quiere un buen socio, y ese socio necesita trabajar los temas de gobierno. Bueno, ya se han generado mecanismos de control interno a nivel de las entidades financieras, en este caso de las cajas, que por experiencia les puedo decir, en cuanto a directorio, vigilando el adecuado uso de los recursos, el potenciamiento de las unidades de auditoría interna, la creación de nuevos incentivos remunerativos para las gerencias, y una serie de actividades que están vinculadas a la separación de funciones y balance de poder dentro de la organización. En cuanto a mecanismos de control interno, ya existen, hay normas legales que están regulando todo el tema de gobierno corporativo para las cajas, la ley 30607 es una de ellas, la 2272 también es una regulación de la SBC que está vinculada a los temas de gobierno, y hay otros organismos estatales que podrían, o no estatales, que podrían estar vinculados a estas actividades. Los códigos de ética, hoy día se hablaron de los códigos de ética, se habló mucho diciendo que todas las empresas tienen el código, pero nadie las cumple. Entonces, empecemos a trabajar en cómo ver, o cómo hacer que este conjunto de principios y fundamentos puedan ser realmente utilizados dentro de la organización, para la mejora de los temas de gobierno. Y bueno, dentro de las etapas de desarrollo del gobierno corporativo, hay dos etapas, una etapa que es la de conservación de valor, estamos viendo una exposición ahora en la mañana sobre un diagnóstico del sistema de cajas con respecto a, o del sistema de entidades de microfinanzas con respecto al tema de gobierno corporativo, y vemos que la mayoría se encuentra casi en una etapa de conservación de valor. Tenemos que pasar a la siguiente etapa, que es la de generación de valor, y mejorar esto para hacernos más atractivos también a los inversionistas. Mejorar la competitividad y mejorar todos aquellos aspectos que estén relacionados a poder salir a buscar un socio bajo mejores condiciones y mejores perspectivas de ingreso. Bueno, gracias. He sido corto porque ya mis compañeros habían hablado casi de todos los temas. Y lo que quiero decirles, en realidad, en cuanto a las experiencias que he tenido con respecto a la búsqueda de socios estratégicos o socios inversionistas, socios financieros, es que siempre ellos están buscando, no solamente empresas que busquen una rentabilidad o que les puedan dar un buen retorno de su inversión, sino que además están buscando empresas que tengan un adecuado manejo dentro de su gobierno corporativo. ¿Qué les quiero decir? Que no solamente es salir a buscar al novio, sino que el novio tiene que tener buen corazón para poder hacer más permanente esta relación. Muchas gracias. Un aplauso, por favor. Tenemos unos pocos minutos. Quisiera saber si hay alguna pregunta del público sobre algún tema. Creo que las presentaciones han sido bastante interesantes. Pero, de repente, si tienen alguna pregunta, alguna duda, si no, despidamos con un fuerte aplauso a nuestros expositores. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.